qué tal a todos bienvenidos a fútbol recargado tv las últimas noticias del fútbol colombiano dando noticias hoy 24 de diciembre queremos ver cuántos están activos hoy reportense dale me gusta y deja tu comentario de feliz navidad para el canal antes de iniciar si quieren la mejor aplicación se acerca el fútbol colombiano nuevamente y si no se quieren perder de la liga betplay totalmente en vivo en la descripción de este vídeo encontrarán el enlace de la aplicación de one fútbol para que no se pierdan los partidos en vivo repeticiones de goles y mucho más daniel giraldo concretó su salida del junior de barranquilla directamente de nuevo a millonarios una salida muy polémica por cómo se dan las cosas luego de el bajo rendimiento del jugador en el equipo barranquillero luego de haber tenido una gran campaña en millonarios sale de junior sin dejar penas ni alegrías y lo más complicado de toda esta salida es que el jugador presionó a las directivas del junior para salir del equipo polémico todo esto por otro lado sergio mosquera se concreta su llegada a atlético nacional creo que también es un negocio y una vinculación un poco polémica dada la actualidad del jugador viene de una grave lesión viene con poco ritmo de competencia mosquera no viene jugando les informa a los hinchas de atlético nacional un jugador que viene de una lesión la verdad bastante compleja donde tuvo una recaída y por eso no ha jugado lo suficiente y se da la salida de jason guzmán para el deporte esto lima todo esto en un negocio que opinan los hinchas están de acuerdo con esta llegada o no muy 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 feliz por llegar a esta linda institución y bueno toda la gloria y la honra para dios primeramente trabajo un guerrero más que viene a sudar esta camiseta a no ahorrarse nada para poder lograr los objetivos que que tenemos en nuestras mentes y bueno esperemos poder estar a la altura y y podemos conseguir hinchada verdolaca tienen aquí un guerrero más un luchador un hincha más y bueno esperemos poder estar a la altura y podemos conseguir todo esto juntos yo los bendiga y y y y y Gracias.